¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Quiero empezar saludando a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales, que nos mandan tantos mensajes y lo más importante es que comparten, por supuesto, las actividades de nuestros artistas nacionales. Como siempre decimos, esto es una gran cadena. Los artistas que están trabajando, nosotros como medio de comunicación que tenemos que dar a conocer y ustedes que consumen cultura. Así que muchas gracias para todos ustedes. Vámonos ahora con una obra de teatros, Encuentros. Nos presenta el drama del amor, pero en un contexto diferente. Aquí la nota. Ella decía que yo estaba en mente, que ella corría sin mí. Sabía que la protegería. Pero ya no. Ya no estoy. Me fui. Hola Metrópolis, soy Leo Cubas, director de la obra Encuentro. Estamos en la Asociación de Artistas Aficionados. Tengo que decirte algo. A ver, salud. Salud. Pero necesito que me preste esa extensión. Dime. Preferiría que las cosas me hubieran pasado así, pero no dependían de mí. ¿Qué pasó? El accidente de tu papá. ¿Qué tiene el accidente de mi papá? Gonzalo. Javier. Mi papá también estuvo en esa extensión. Encuentro va sobre la historia de Gonzalo. Gonzalo es hijo de militantes de Sendero Luminoso. Gonzalo está tratando de reconstruir su historia, está tratando de ir a su pasado para entender su presente. En esta reconstrucción de su historia conoce a Catalina. Se enamora de Catalina, encuentra un sentido a su vida, pero se entera que el padre de Catalina es policía. Y este policía había muerto en la misma persecución donde luego fue asesinado su padre. Los temas que salen a flote creo que es la memoria y el amor. Cómo a partir de reconstruir tu memoria, de reconstruir tu pasado y entender tu pasado familiar y amar hacia otra persona, puedes tener un mejor presente. Creo que siempre es necesario entender tu pasado para concebir un mejor futuro. Ahora no nos entienden, pero luego, más adelante, cuando todo cambie, sabrán por qué hicimos tantas cosas, sabrán que el partido siempre tuvo la basura. Lo recuerdo reservado y silencioso. El país está jodido. Es que nadie se da cuenta, carajo. Nunca con ideas claves, pero equivocadas. Gonzalo. ¿Papá? Ven aquí. Es un proceso interesante porque también lo hemos trabajado a partir de mucha investigación. Hemos leído algunos libros, como la CBR, el libro de Renato Cisneros, La distancia que nos separa, también la de José Carlos Agüero, que nos ha ayudado y nos ha nutrido para poder construir los personajes. Lo más importante de esta obra, más allá, creo yo, del conflicto que hemos heredado nosotros, porque en realidad nosotros queríamos hacer una obra donde los protagonistas sean los jóvenes, porque nosotros lo hemos heredado. Queremos saber, desde nuestro punto de vista, cómo ahora lo vemos, cómo lo estamos viendo. Y que, por más que carguemos muchas herencias culturales, familiares, nosotros tenemos también la potestad y la fuerza para poder tragedirlo, para poder superarlo. En mi caso era mi papá, mi papá que era militar, la ausencia de esta imagen paterna. Entonces, empezar a ver registros de diferentes anécdotas, diferentes historias que muestren cómo una chica o un chico se ha ido desenvolviendo sin esta imagen paterna y cómo han ido creciendo y esa falta de imagen paterna como robot en el presente. Y si es mirar al pasado y decir, ha pasado esto, yo voy a construir en el futuro y voy a seguir forjándolo, o no lo veo y soy ciega a esto y voy a yo ejercerme y construirme a partir del presente, ¿no? Creo que nunca se lo perdoné. ¿Quién no le perdonó? Que era ese día libre. Pero para él no existían días libres y el país siempre lo necesitaba. ¿Para qué hicimos un golpe, ah? Para ser recordado, me dices que a nadie le, para ser héroe de quién. Sí, quiso salvar al país, pero no a su familia. Y nos dejó. Los invitamos a todos y a todas a que vengan a ver Encuentro, una obra dirigida y escrita por Leo Cubas. Estamos de jueves a domingo en la AAA, en el Teatro de la AAA, jueves a sábado a las 8 de la noche y domingo a las 7 de la noche. Bueno, ahí estaba esta obra tan interesante y además, como siempre lo digo, el teatro no solamente es un momento para recrearnos, para disfrutarlos, por un lado de repente podemos ver la belleza, sino que también el teatro es una de las herramientas para reflexionar, para pensar, para entender lo que les pasa a otros y también para de repente encontrar algunas soluciones. Así que no dejen de ir a la Asociación de Artistas Aficionados, la AAA. Muy bien, nos vamos ahora con una exposición muy interesante que nos trae Kenny Vilar Azurín. Él nos presenta Alto Contraste y el nombre tiene mucho que ver con la propuesta. Él es de Abancay, de Apunímac. Sin embargo, esta vez caminando por Lima, por la ciudad, llegando a Barranco y viendo esta belleza y esta bohemia que tiene el distrito limeño, decidió plasmar justamente esa esencia, esa alma barranquina. Vamos a conocer un poco sobre su propuesta y ustedes pueden hacerlo yendo a esta exposición que va a ser la inauguración de la muestra el día de mañana. Y además que la buena noticia es que va a ser en una galería nueva, la Galería José Antonio, que se encuentra en Junín 114, esquina Condomeyer, en Barranco. Así que es una gran oportunidad para hablar con el artista, poder un poco conocer su propuesta y de verdad yo he visto algunas de las obras y van a sentirse muy identificados con Barranco desde una visión distinta de nuestro queridísimo Kenny Vilar que viene desde Abancay, en Apunímac. Así que no dejen de ir, ya saben, la dirección, Junín 114, esquina Condomeyer. Mañana es la inauguración. A partir de las 7 y 30 de la noche el ingreso es libre y si no tienen que hacer o tienen algo que hacer, vayan a ver esta gran exposición. Muy bien, hace algunos días estuvo aquí una persona que para mí es simplemente maravillosa. Se los quiero presentar, Roberto Ibáñez. Él vino a presentar este libro que un poco nos hablaba de esa terrible enfermedad que él ha pasado y que día a día lucha con su familia para superar. Esta obra, que miren cómo es, inmensa, trae testimonios, trae muchas historias, pero además es una guía completa, por ejemplo, sobre todos los tratamientos que existen para combatir el cáncer, todos los miedos, todas las preguntas, todos los alimentos que debemos o no debemos consumir y, por supuesto, todas las propuestas de los doctores. Él nos presentó su obra, vamos a verlo. Hola, amigos de Metrópolis, ¿cómo están? Soy Roberto Ibáñez, autor del libro Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Y hoy vamos a hablar sobre mi libro. En este libro la gente va a encontrar muchos tips y consejos muy útiles para la enfermedad, tips y consejos que vienen de parte de distintas personas que han estado enfermas o personas que son relacionadas a algún enfermo, papás, mamás, hijos, lo que sea. También hay información útil, científica, de qué es el cáncer, qué es una metástasis. Tiene un capítulo sobre la alimentación y también un capítulo sobre el empoderamiento del paciente o la relación médico-paciente. Y finalmente, relato toda mi historia y cuento en gran parte la perspectiva mía del cáncer y la perspectiva de aquellos que estaban a mi lado, como mi papá, mi mamá, mi familia y mis amigos. Hay dos versiones de Roberto. Está el Roberto hasta los 27 años antes de ser diagnosticado y está el Roberto que empieza a cambiar desde un llamado de una doctora un día de semana. Yo estaba almorzando, me dice, Roberto, por teléfono tienes cáncer. Y es un cáncer mortal. Y de ahí sale, mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Y está el Roberto que cambia, que parte desde ese día hasta hoy día, han pasado cinco años, y que ha mirado la vida desde distintos puntos de vista. Primero desde la rabia, y el libro partió con un libro lleno de rabia. Después al entendimiento, a la comprensión, terminando en el amor y en la empatía también con aquellos que me rodeaban. La mayoría de la información que está acá es una información con mucha vívera positiva, que tira para arriba. Y la gente, una vez que lo empieza a leer, se da cuenta que ya no están solos. Pueden encontrar el libro en las principales librerías a nivel nacional. Bueno, él estuvo aquí dando una conferencia, a la que asistí, y nos comentaba a todos los que estábamos presentes lo que había significado para él el día que recibió la noticia. Estaba en una comida familiar, sonó el teléfono, fue su doctor que le dijo que tenía algo importante que decirle, que vaya a consultar. Él dijo, no, dímelo en este momento. El doctor le dijo, no, mejor ven. Él le dijo, dime, por favor, en este momento. Al final le dio la noticia y la frase, la primera frase que le vino a la cabeza y que la dijo es el título del libro. Y todo lo que pasa por su mente, lo que hay que hacer y sobre todo la gravedad del cáncer que él tuvo y que esperamos ya no regrese. Está cuidando muchísimo su alimentación, pero sobre todo está trabajando por todo el mundo, llevándole a la gente un mensaje de esperanza y diciéndole a los familiares qué necesita un paciente con cáncer. Porque, miren, si ustedes se preguntan en este momento si tienen algún conocido con cáncer, la respuesta va a ser afirmativa. Esta obra es una maravilla, está en todas las librerías, es una historia de vida y una guía para vivir mejor, como bien lo dicen. Y además que por cada cinco soles que ustedes, que del libro que se venda, va para la Fundación Magia, que trabaja tanto un beso para las damas voluntarias de magia. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa rapidito, pero hoy en el programa no se pueden perder. Ya, regreso con quienes, con dos grandes de la música. Voy a estar con Luz María Carriquiri aquí en el programa junto a Ernesto Hermosa. Nos traen una gran, una gran presentación y los detalles. Luego de la pausa volvemos. Ya estamos aquí de regreso en el programa. Gracias por todos sus comentarios y por supuesto recuerden que estamos siempre comunicados a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Quiero presentarles este libro, Bolognesi, Elionidas de Arica de Carlos Rojas Feria. Realmente es un libro muy interesante porque nos acerca a uno de los héroes más importantes que tenemos. Nos cuenta la historia de una manera muy didáctica. Miren, quiero abrir algunas páginas. Ahí hay imágenes, estamos viendo a Francisco Bolognesi, estamos viendo también un poco su historia, que en 1816 llegó desde Arequipa el músico genovés Andrés Bolognesi, su esposa, que era una dama arequipeña, Juana Cervantes. Él viene de aquí, su padre fue un músico muy importante y está toda la historia y por qué lo reconocemos. Y además hay una información que a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando uno va al cementerio, museo, presbítero maestro, bueno, ve la cripta de los héroes, pero aquí se encuentran los restos de Francisco Bolognesi y también de sus hijos, Enrique y Augusto. Y las ilustraciones están fantásticas para los chicos, contaba la historia de una manera como debe ser, claro, como una historieta. Y por supuesto, felicitamos el trabajo de Carlos Rojas Feria. Ya lo saben, entonces también está de venta en todas las librerías. Ahora quiero presentarles el trabajo de Gerardo Vázquez. Gerardo Vázquez es un actor mexicano con mucha experiencia, ha hecho doblajes, hace dirección de doblaje y nos habla un poco sobre su trabajo y lo que ha significado ser la voz para los que hablamos español de personajes importantísimos de historias que nos hacen soñar. El equipo roque viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Miau, Dacín! Un saludo a nuestros amigos de Metrópolis, mi nombre es Gerardo Vázquez, soy actor doblaje y estoy muy contento de estar aquí en Lima. Me invitaron al Comic Fest y bueno, pues aquí estamos y vamos a hacer vocecitas y a ver qué sale. Como bien dices, primero empecé como actor, luego estudié comunicación, luego estudié psicología y claro que eso me ha ido ayudando con el paso de los años a interpretar mejor un personaje porque ahora puedo entender mucho mejor desde la psicología, la psicología del personaje. Estás en descompresión, en un jet de regreso a la tierra. Dijeron que había muerto. Bien, queremos que todos se enteren. Hago a Nick Fury en Avengers, a Megatron en Transformers, doblo a la roca, lo hice ahora en Hércules y en Terremoto. Afortunadamente, tengo muchos muñequitos que hago. Bueno, Meowth, que es de Pokémon, hago al narrador, también de Pokémon. en los Simpsons, hago al Dr. Hibbert, hago a Barney, a Jimbo, a Lou, a Skinner. Tato, si a me robaste el corazón, lo bueno es que tengo más en el congelador. El doblaje antes había como mucho permiso de poder interpretar lo que tú dices, de poder inventar y de tomar muchas cosas, ¿no? Uno de los personajes que más a la gente más le gustan y conocen es Meowth, de Pokémon. Y ahí, por ejemplo, yo meto muchas cosas, yo meto muchas palabras que decía mi abuelita. Mi abuelita, cuando se mareaba, decía que le daba el vágido. Entonces, por eso, cuando van volando, así que se va a caer, decía, ay, siento que me está dando el vágido. No, porque eso decía mi abuelita. Entonces, pues, yo usaba mucho esas palabras. ¡Ah! ¡Meowsy, mírame ahora! ¿Qué? ¿Ves? Puedo pararme en dos piernas como lo hacen los humanos y hablar como un humano. Ahora, ya soy como un humano, meowsy, te traje flores todas para ti. En una ley de intérpretes en México, tus derechos de intérpretes son irrenunciables, pero los contratos los firmas en nosotros, por ejemplo, en México, y aunque tú firmes un release, que es tu sesión de derechos, donde dice que aunque te pongan créditos, no te van a pagar regalías por esos créditos, en México te los tienen que pagar, porque es irrenunciable. Entonces, digamos que esa es la lucha que queremos, o que estamos buscando porque se nos ponga un crédito, es que nos paguen regalías. Moja tu pie. ¿Quién dijo eso? Nadie tiene que saberlo, solo moja tu pie. Espera, tú puedes hablar. Mira, yo creo que el gran detonador de esto fueron todos los chavos fans de anime. La gente empezó a voltear a vernos y a interesarse en que existíamos. Todo está bien, tenemos luz. Mírame, en tanto tengamos luz, estamos bien. Y mientras tanto, vemos cómo el equipo Rocket va hacia Perú y va a llegar a Metrópolis. ¿Qué hará el equipo Rocket ahí? Seguramente por ahí andarán. Sí, y vamos a agarrar la cámara y vamos a grabarle las pompas a todos los que trabajan en ese programa. A ver si encontramos por ahí a Pikachu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, O, P. ¡Ay, mi sueño ha hecho realidad! ¡Puedo hablar! Bueno, justamente lo que sí es muy cierto, en algún momento todo el mundo comenzó a preguntar ¿Quién hace las voces de estos personajes? Bueno, hay toda una tendencia, ellos viajan por el mundo, van contando su experiencia y por supuesto en vivo tenemos las voces. Solamente cerramos los ojos si nos imaginamos que están ahí los personajes. Ahora sí, les cuento que este primero de diciembre habrá un recital maravilloso Darte Luz con Luz María Carraquirí y también con Ernesto Hermosa y la sorpresa es que están con nosotros aquí en Metrópolis para hacer un poquito un adelanto de lo que será esta noche mágica aquí en Metrópolis Darte Luz. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza ¿Por qué confunde ¿Por qué confunde mi alma con mágicos pensamientos? ¿Por qué confunde mi alma con mágicos pensamientos? Sabe inventar ilusiones y levantarme en su vuelo sabe mezclar los colores para una vida de sueños yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza ha de llamarse esperanza Yo seguí con esperanza caminando por la vida y convencida decía ya vendrán días mejores esquivando los dolores disfrazando los lamentos y buena cara al martillo Ya estamos de regreso aquí en Metrópolis y nos hemos ido así felices con música pero ya estoy con Luz María Carriquirí ¿Cómo estás? Luz María, un placer Hola Ernesto Hola Qué lindo poder tenerlos aquí y además esta fusión que hacen ustedes entre sus talentos entre sus modos de ver de sentir y de hacer música en un espectáculo me parece fantástico ¿Cómo así? ¿Cómo se da esta feliz coincidencia? Sí, realmente es una felicidad feliz coincidencia Mira, yo arranco un nuevo momento en mi carrera y empiezo como solista he estado 16 años con el grupo Sin Líneas en el mapa y ahora empecé pues este momento y lo llamo Ernesto le digo ¿Qué te parece si quieres hacer esto conmigo? y él me dijo ya, bacán entonces empezamos a trabajar juntos y hubo inmediatamente una empatía impresionante empezamos a conversar escuchar la música hacer los arreglos a reírnos y se ha creado magia estamos muy contentos de verdad Ernesto Ernesto tú que trabajas con tantos músicos con tantos artistas con tantos intérpretes ¿qué es lo primero para hacer un producto distinto con cada uno? ¿qué tú ves que a ti te llama la atención? por ejemplo cuando te llaman los marietes y decimos vamos a trabajar juntos ok pero ¿cómo saber por dónde ir? ¿qué hacer? ¿qué presentar finalmente? claro es que es muy relativo todo porque el arte flota ¿no? es como la música no la ves la sientes no la percibes ¿no? entonces un artista como el Luz María con esa sinceridad con esa sensibilidad que tiene experiencia además de haber cantado por el mundo también tú notas digamos la experiencia la templanza pero además las ganas de querer decir lo que le está sucediendo en la vida las ganas de decir lo feliz que puede ser o lo triste que puede ser también ¿no? entonces creo que eso es maravilloso porque uno como guitarrista es básicamente el que acompaña el que ayuda al cantante a transmitir lo que quiere decir bueno además un lujo estar con Ernesto Hermosa ¿no? o sea que él es director de... sí de verdad uno dice ¿qué puede ser que haga eso con la guitarra? ¿qué pasa? ¿qué está haciendo Ernesto Hermosa? es un monstruo claro sí acá te admiramos mucho siempre Ernesto bueno pero cuénteme sobre la presentación que va a ser ya mañana 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 en el Centro Cultural Juan Parra del Riego a las 9 de la noche hemos elegido unos temas que que tienen mucha luz por eso el concierto se llama Darte Luz tienen esperanza tienen vida tienen motivación porque es un empezar de nuevo ¿no? es un reconocerse es un renacer entonces hemos elegido canciones de diferentes compositores latinoamericanos y peruanos que tienen estos mensajes ¿no? que tienen estos mensajes y tienen un montón de aire del Perú y tienen aire flamenco claro porque bueno acá Ernesto tiene ahí y van a estar muy decente bueno ¿cómo puedo comprarse en el mismo lugar? ya están a la venta en el mismo lugar está a la venta y está a punto de agotarse sí, sí, sí ya está casi todo vendido hubo preventa que ya se cerró hace algunos días y ya solamente queda mañana ir a la puerta tempranito tempranito porque ya los últimos sitios quedan el concierto es a las 9 de la noche a las 9 de la noche muy bien María gracias por traernos esa luz tuya esa mirada tan tan sincera y ese canto que siempre te identifica y que ahora felices de escuchar acompañada del gran maestro acá Ernesto hermosa Ernesto un beso para ti nos tenemos que ir con un musical María besos para ti porque así tenemos que despedir Metropolis éxitos y que les podemos regalar a la gente vamos a hacer un tema de Elizabeth Morris se llama darte luz muy bien darte luz gracias sombra no me dejes sola no te vayas con el viento puedo ser también tu sombra dibujar tus movimientos ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta que me ate aluce veneno de tu amor que se me arranca dices que tienes miedo y no te atreves a amar de nuevo y yo solo quiero darte luz cobijar tus sueños abre esa ventanita del corazón que has olvidado antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado lluvia mojame despacio no te atreves después bíjame despacio que te apreves a amar ¿sabes quéλα eres realmente le darte luz 20 12 2021 Gracias.